Vamos a estar muy al pendiente de este hitazo que seguramente nos vas a presentar. Te agradezco tu amistad y sobre todo las atenciones que has tenido para Somos el Espectador. Claro que sí, unas gracias. Un saludo a ti hermano y a Somos el Espectador, que me han apoyado mucho desde muchos años atrás. Y bueno, aquí estamos. Yo siempre les voy a dar mis entrevistas, mis inclusivas a ustedes. Y para comenzar, lo siento, con vista de la página, Dios nos invito a todos a que vean la página de Somos el Espectador. Es una página más buena, de verdad, donde están infinidades de artistas y, bueno, mucho espectáculo de todos modos. Pues eres un gran amigo y un gran artista. Muchas gracias. Gracias a ti hermano.